Bueno, nuestro Jaime Aristi Escuder, nuestro editor económico, nos ofrece algunas recomendaciones al gobierno para mejorar su desempeño económico. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Buenas noches, Farid. Buenas noches, Claudio. La evaluación económica del primer año de gobierno del presidente Danilo Medina arrojó una calificación de 9 sobre 10. Lo que falta se explica en parte por el desequilibrio financiero del sector eléctrico. Ese déficit, en vez de reducirse, continúa subiendo y superará los mil millones de dólares establecidos como subsidio en el presupuesto de este año 2013. Además, se requieren medidas por el lado de la oferta que ayuden a reactivar el crecimiento económico. Entre el año 2008 y el año 2013, la República Dominicana ha estado creciendo por debajo de la tasa de crecimiento del PIB potencial, que es de un 5.4%. Para acelerar ese ritmo de expansión hay que estimular el aumento de la inversión privada, el incremento de la participación laboral, la creación de empleo y la expansión de la productividad factorial total. Es imprescindible mejorar todavía más también la calidad del gasto público, orientando recursos corrientes hacia el gasto de capital. El impacto de esa reorientación sería positivo, dado que el multiplicador del gasto de capital es superior al del gasto de nómina y de transferencias públicas. Asimismo, hay que invertir en la educación necesaria para que la oferta laboral sea la que requiere y está dispuesto a bien remunerar el sector privado. Por el lado de los impuestos, es imprescindible la eliminación de todos los impuestos que quiebran negocios, como es el impuesto sobre los activos, y hay que modificar el ITEBIS para que sea pagado en base a lo cobrado y no a lo devengado. Espero que las autoridades lleven a cabo esas medidas en el segundo año de gobierno y así puedan obtener un 10 en este año, que viene dentro de 12 meses de gobierno del presidente Danilo Medina. Farideh, Claudio. Gracias Jaime, muy buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches.